Me ha gustado bastante, aunque la segunda parte tiene bastantes adeptos, para mí desde la original es la mejor de la saga. Hablamos de una película de acción y aventuras notable, entretenidísima y cuya premisa me parece muy interesante y además está bien ejecutada. Lo mejor sin duda son las escenas de acción, destacando por encima del resto los 15 minutos finales en los que vemos la pelea entre la protagonista y el depredador, un disfrute absoluto. También me ha parecido interesante la fotografía, no es una maravilla pero tiene alguna cosita curiosa, como por ejemplo la escena del oso. Se agradece encontrar un producto como este, en el que se nota que a quien lo está haciendo le importa y le ha dedicado tiempo y ganas, eso se puede ver en cosas como el uso de efectos prácticos, se siente que el depredador está ahí y que se le puede tocar, y eso se agradece. Aún así hay cosas mejorables, a la primera parte de la película le falta algo, no sé decir el qué pero me ha costado entrar. Por otro lado, los secundarios, todos menos la madre, son insoportables hasta el punto de que agradeces que vayan cayendo poco a poco. Y esto no es problema solo de esta película, es algo recurrente que no termino de entender por qué lo hacen, si con ello solo consiguen que el espectador empatice con el monstruo de turno, y no debería ser así. En fin, si no lo habéis visto, os recomiendo que le deis una oportunidad, porque no solo es un entretenimiento notable, sino que también es buena película. Si queréis echarle un ojo, la tenéis en Disney+. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!